El tema lo había hecho y hubo una compañera que me había dejado, yo había hecho la música, y les decía que... la reacción es una cosa, si ser rebelde, ser rebelde es no alquilar la cabeza, no te vuelque, tres locos y ustedes, somos rebeldes. ¡Vaya huela! 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 Bueno, vamos a hacer la versión esta de 500 años de que para todos ustedes. Esperemos que la canten todos los locos, porque la pidieron acá en 500 años de que. ¡Vaya huela! ¡Vaya huela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!